Bueno, ellos siguen durmiendo Y ahí yo me levanto Bueno chicas, buenos días Hoy día, bueno ahorita voy a preparar mi desayuno Y voy a hacer creo tortilla de hot dog Creo que voy a poner a hervir más agua Bueno que sale una jarra pero igual Igual tengo que hervir más Ok, ahí lo dejo Luego, luego Esperen un ratito que voy a acomodar acá Espérenme, espérenme No te lavas las las Ay, yo no lo lavé Tiene mucha Mucha soperilla Ok, voy a limpiar aquí Bueno, además siguen durmiendo Pero yo he levantado Con agua Así que como voy a levantar pues Voy a hacer esto Las cosas Creo que Me va a dar esto también Porque esto lo voy a poner aparte Esto de aquí Lo voy a dejar un ratito por acá Un ratito ahí Para poder Lo limpiar Dejar la vacía Dejar la vacía Ok, ahora sí Y voy a ponerme a hacer mi desayuno Acá tengo hot dog Y voy a hacer tortillas Voy a hacer tortillas de hot dog Lo voy a partir así delgados Y larguitos Y los flacos Pero O sea Como les explico Así ¿No imágenes? Muy Sill Messi Para Sill En Ch teste Y Es Pues La Y no sé, pero me ha provocado tomar café yo nomás no soy de tomar café pero me provoco y con esto así porque está que me choca la cabeza y aparte que lo voy a pagar por las puras bueno, otra cosita que iba a hacer que iba a hacer ok, ya tengo esto ok, espere un momentito tengo los panes ahora se pongo ay, se tornillo acá tengo dos panes integrales, que así nomás yo no puedo comer pero se me provocó el día de ayer voy a bajar un poquito más bueno, voy a hacer unos panqueques ok, voy a hacer unos panqueques chiquititos, no pueden ver voy a levantar un poquito nada más el fuego ahí está ahí están, que me ponen gorditos voy a hacer un platito esta ya tengo un platito aquí y para poder sacarlos aunque haga poquita cantidad pues igual luego con la cuchara normal de sopa cuchara normal con eso hago los chiquititos pero también lo pueden hacer más práctico lo pueden poner en un recipiente largo con punta pero el problema de hacerlo así es que adentro se queda mezcla entonces por eso no lo hago de esta manera pues salen varias y yo sé que mis hijos comen bastante entonces para hacerla es de esta manera ¿ve? a mi hambre también le gusta por eso que trato de hacerlo así solamente una cucharita vamos a tratar de que quede más o menos círculo una bolita y ya esos olitos se va a ir acomodando esto de aquí se lo devoran un ratito como todavía están durmiendo pues me levanto para poder hacerles algo aunque sea hasta esperar nada más que se coza un poquito la harina ya está el desayuno voy a necesitar los panqueques hice un panqueque con hot dog y tortillas de hot dog aquí está la palta y esa yogur que este yogur come André y la sal es para echarle a la palta ahí tengo té y tengo también cocoa pero yo lo preparo en jarras grandes chicas porque entonces somos más ¡Nee! esa cara ¡Hola! buenos días buenos días buenos días y André está haciendo travesuras ahorita estoy con maquillaje con ojos de ojos grandes porque había hecho mi precios challenge papá pone piotina vamos y André está aquí en la cama de Tisha ¿qué? ¿por qué tengo piotina aquí? es que porque tu papá tiene que arreglar ahí espérate no saques ven ahí está André ahí está André haciendo sus travesuras se mete a la cama de Tisha ¿por qué? porque Tisha tiene sus hay unos bolsillitos donde tiene cositas ¿no? cositas de niña y a André le llama la atención ¿qué? y él se mete ahí baja baja ¿vamos? 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 no le importa no lo convenzo por eso que no baja ¡vamos! ponte zapato ¡vamos! a ningún lado quiero que baje André ¿vamos abajo? vamos abajo digo este vamos ponte zapato André André zapato no le importa no le importa ahí ya no quiere bajar ¿vamos? ¡vamos! esta que es de travesuras todas las chicas no saben dónde está la André ¿cómo haces? ¿cómo haces? ¡vamos! 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 oye cuando la baja yo he venido aquí a quitarme el maquillaje pueden ver mis hojas carandazos que tengo bueno hice mi mi makeup challenge mi perdón mi princess challenge y lo hice espérame me hice de moana por eso mis ojos y mis cejas también esas cejas así yo quiero mis cejas sí así así como están así quiero bueno voy a a sacarme el maquillaje y bueno ahí prendo mi luz me veo más naranja y ya después voy a Voy a quitarlo esto Y luego me voy a quitar los lentes de contacto Que tengo aquí ahorita Estos lentes de contacto hacen que los ojos Luzcan mucho más grandes Pero necesito buscar una cajita para guardarlos Y me voy a quitar Mi maquillaje ahorita Me duele la cabeza un poquito porque anoche Mi cuñada me hizo mis uñas Y se tardó un poquito nomás Un poquito más Un poquito Y he dormido bien poco El día de hoy Pueden ver que La base que apiqué Es más oscura Esa de acá Y bueno Este Ahorita voy a terminar y lo voy a editar Para Tenerlo ya Programado Ahora más tarde Voy a hacer Este El viaje A Amy Chan Que Amy Chan quiere los Los ojos de muñeca Y también Mi collar también Mi collar Collar Ahorita me tengo que meter a la ducha Porque Ay no que estrés Limpiarse así Ahorita me voy a A meter a la ducha Sino que tengo que sacarme esto ahorita Porque este delineador Miren Me va a quedar rojo Porque ustedes saben Que esta parte de aquí La tengo sensible Paso Te estoy quitando mi collar Te estoy quitando mi collar Yo te vi a ver una nariz Que tenía me Es que la nariz También me había hecho Papá Que la nariz Se ve diferente Ahí está Me dejó rojo ya Ya me dejó rojo Espera André Ya el André Ve que estoy acá en el lavadero Ya quiere estar acá Él quiere Él quiere Como se llama Lavarse las manos Según él Pero tarde Bueno Lo bueno es que este delineador No estaré Con la que me la sé Cuando sea Halloween Pero que yo voy a hacer Mi frase de un anime ¿Quieres de anime? Ah Que se llama El cama doné De ella Porque se Es un diablito Pero Nunca se come su hermano ¿Qué? ¿En la que tiene Algo así en la boca? Ah Que tal Que tal Si Ay, ya, ya Que eso le ponen en la boca Para que no comen Para que no comen Para que no comen Para que no comen ¿Qué? Qué chiquita Cuando si ella Cuando si ella Come a una A una persona Ella lo mata De los cuello Lo único que A cortar Es solamente De los cuello Ay, dame Margar los ojos Para que se parezca Jabón Jabón Shower No, yo creo que voy a tener Que sacar las cejas Porque pelean Dios, yo tiene que regresar La escuela Por Dios Tiene que irse Este virus Ya De una vez Vamos a volver locos Todos aquí De la música Se ha escondido La chacha Bueno Vamos un ratito Por un heladito Ya que Ayer les había prometido A mis hijas Que les iba a comprar Un heladito Pero como se nos hizo tarde Y bueno Vamos por el helado Con estas melenas Horribles Pueden ver así Que parezca un troll Los mochones Y En el En el chaco No le puedes comprar uno Y coserlo O sea Lo forras todito Y bueno Vamos por el helado Y estoy así Con la alergia ¿Cómo corre la André? ¿Te acuerdas cuando te vienes A comprar pollo En la bicicleta? Ajá Sí, sí, me acuerdo De hecho Sí, me acuerdo Ay, qué horrible Oye ¿Qué? Papi No quiero que lo cargues Es así de hasta allá Ah, la chacha ¿Por qué te has ido hasta por allá, chacha? Si no puedes irte sola Antes vinieron al carro Y antes de estar con mamá y papá Y bueno Estamos aprovechando el clima Porque el clima ahorita está bonito Van a ser las 5, mira Está bonito, ¿no? Sí, está bien bonito el clima Toda la semana va a estar así Está fresquito Ni siquiera hace frío O sea, corre un poquito de aire, sí Pero no se siente frío Pero igual Nos hemos abrigado un poquito Por si acaso No hay que confiarnos tampoco del todo Yo estoy mal, mal, mal De verdad En la mañana estuve bien Ahorita estoy con la alergia Hoy día han estado 19 grados Mañana va a estar 21 El miércoles va a estar 22 El jueves 23 El viernes 23 Y el día sábado va a estar 25 grados Ah, va a estar fuerte ¿Qué? El sábado va a estar bien Aquí en Carlos V Mira ¿Acá? ¿Abajo? No, no, no ¿Arriba? Bueno Me tocó su siesta Vamos a dejarlo dormir Bueno Mientras que Andrés está durmiendo Juan va a hacer Queque Va a intentar hacer queque De naranja Hay que probar A ver qué tal Le resulta Sí Yo estoy viendo una recena de internet Si le sale bien ¿Qué piensas me firmas a mí? 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 Un día hay una sola. ¡Saltan la estúpida! ¡Nanudita! ¡No, a mi nanudito, maldita! ¡Es una cabana! ¡Están tan locos! Juan, ¿qué tiene? El Juan que no te saca el maquillaje. Juan, ya es hora que te saques el maquillaje. Ay, chicas, me voy a matar de la risa con el Juan. Ahí está. ¡Oye, el André! Espérate, me voy a quitar el maquillaje. Pero no se te nota. Ahí está el queque de Juan, chicas. Miren qué ha salido. Ya, este... No sé si... Seguro mañana no se hace otro para que les enseñe a ustedes cómo hacerlo el queque más fácil del mundo. Así que... Este... Bueno. Ahorita va a reposar un ratito para que lo ponga Juan en un... No, 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 hija. No lo va a decorar. Así nomás. Así nomás es. Eso es que quita. Así que... Yo estaba a punto de grabar un video, pero Juan me dijo, sal de la silla que maquillame a mí. Me mató la risa con el Juan. Hasta he llorado de risa. Que he maquillado a Juan y ustedes lo van a tener que ver en el video. No hay que meter risa. Y este... Bueno, ya lo van a ver. No sé si lo subo mañana, creo, chicas. No sé, pero ya veremos. ¿Ok? Y bueno, justamente ahorita se levantó André y yo me iba a poner a... a hacer un maquillaje. Quería hacer un... un vinito de olivar. ¡Hola! Espérenme, queda. A tomar su siesta. A tomar su bolo. Está mi bolo. ¿Qué fue el bolo? Subo, yañé. Juan va a partir. A ver, mis amores, voy a mostrarles cómo quedó mi queque. Fue mi pato. A ver, hay que probar, hay que probar. Si está rico, te vas a la estación a vender. ¿Y por qué yo? ¡Wow! Miren, mi queque, mis amores. A ver, dale la boca, dale la boca. A ver. ¡Oh, qué pedo! ¿Qué, qué, qué, Juan? Están las huevas. ¿No da rico? ¿No va? ¡Ay, sí! Dice, ayúdame, ¿ves? Este el quequito, chicos. Ahí está. Vamos a estudiar por si acaso las moscas. Y bueno, ahora sí ya yo me voy retirando. Ya me voy a mis aposentos. Ah, descansa. Así que, bueno, chicas, yo ya me despido del vlog. Ya se me hace un poco tarde. Así que, bueno, ya yo me despido, chicas. Ya ahorita André está que se lava los dientes. Así que, bueno, pues ya. Nos vemos, chicas. Cuídense mucho. Hasta mañana. ¡Suscríbete!